El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Los juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, bienvenidos a Paso a Paso. Atención plena, plena atención todo el mundo porque inicia nuestro programa. Una nueva semana con ustedes para tratar diferentes temas que nos interesan como padres, cuidadores y amantes de los niños. Cuidadores de los niños. ¿Qué vamos, Nibir o qué? Bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Una vez más a iniciar semana, algo cansados de la maternidad. Arrancamos la semana, es como a la inversa. Pero cada vez esos espacios que nos agotan, siendo padres, yo, por lo menos a mí me pasa, nos enamoran más. Yo me levanté y los veía ahí dormiditos y yo, tan lindos que se ven dormidos. Es de tan lindos dormidos. Para no despiertes muy ligero. Ay, no, son hermosos esos fines de semana, algo agotadores, pero recargadores en todo el sentido de la palabra. Vale la pena disfrutarlos, llenarles la vida de recuerdos, acompañarlos, disfrutarnos como siempre les digo los viernes y espero que lo hayan cumplido. Para luego regresar el lunes a conectarse con las mil y un funciones que pueda tener cada uno en su hogar. Pero además a poner atención plena a este programa que hacemos para ustedes y para nosotros. Porque siempre repito y soy muy consciente de que no solo ustedes aprenden. Nosotros todos los días no se imaginan lo que aprendemos también en este espacio. Y siento que ahí está tal vez la clave, ¿no? Que si para nosotros fuera todo esto ya algo conocido, algo repetido, no le pondríamos tanto empeño, tanta curia, como dicen las mamás. Y bueno, aquí estamos para hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Igual que hacemos con esto de la maternidad y la paternidad. Para probar, para ensayar, para conocer, para aprender. Yo no sé si les pasará a ustedes, muchas personas tienen un yomu. Yo no sé si lo tiene Mónica. Que yo cuando están bravos o cuando están estados, yo muero del estrés, yo muevo todo cuando me enojo, yo muestro ansiedad cuando no tengo lo que me gusta. Pues hoy vamos a hablar también con nuestra invitada de otro yomu diferente. Para que ustedes lo conozcan sobre este tema de la atención plena. Yo mucho me quiero, yo mucho me amo, yo mucho me relajo. Fue de funcionar, fue de funcionar. Hoy vamos a hablar de ese yomu. De ese yomu. Sobre todo porque es que nosotros constantemente también le pedimos a nuestros hijos atención, que se concepten, que estén atentos a lo que les decimos, que estén atentos en el colegio. Pero qué tanta atención plena tenemos nosotros en cada momento de nuestra vida. Ahí sí nos ganan los niños. Con ellos, con nuestras parejas, con nuestra familia, aún solos, cuando vamos en un carro, en un bus, en el metro, tenemos esa atención plena. Pues ese es nuestro tema de hoy. Y están todos invitados a participar de él en el 268-6033 para que nos cuenten sus opiniones. Si ya han experimentado esto de la atención plena, si ya se han mentido en esa onda del mindfulness, pues cuéntenos cómo les ha ido, qué ha pasado, qué ha cambiado en sus vidas. Es curioso lo que dice Leo, que a toda hora andamos pidiéndole a los hijos atención, pero los niños en eso de la atención plena nos llevan años luz. Nosotros hemos desaprendido esa atención plena innata en ellos y tenemos que reaprender. Nunca es tarde y sobre todo cuando nos volvemos papás vale la pena recuperarla para no perdernos tantas cosas bonitas de ellos que a veces causan lo contrario. Nos sacan de quicio por estar prestándole atención a otras vainas. Pues en todo caso, si en algo podemos estar de acuerdo y Leo me dirá si sí o si no, es que nada merece tanta atención plena como una primera cita. Absolutamente. ¿Se acuerda de la suya? Es que Leo solo ha tenido una novia en la vida y se casó con esa. Sí, no, pero me acuerdo, pero me acuerdo, sí, 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 sí. ¿Atención plena? Sí, me acuerdo. Absoluta. Absoluta. Cada detalle. Tan plena que todavía me acuerdo. Uno piensa cada palabra, ¿cierto? Pues ojalá los hombres, esta en particular, esta primera cita, nunca se les olvidara y le prestaran toda la atención plena del mundo. Pues ahí teníamos la emoción de un padre organizándose para la primera cita con su hijo. Les debemos la versión subtitulada, no sé qué pasó. Quedaron más abajo al televisión. Al convertirlo en el formato para poderlo pasar acá en televisión, no quedan los subtítulos, pero vamos a averiguar qué ocurrió y lo compartimos en las redes. El texto es breve, pero es bien, ¿qué diría yo? No, es muy emotivo. Puntual, sí, es muy puntual. Las palabras precisas en el momento preciso, todo haciendo alusión a la atención plena de esa primera cita tan bonita con su hija. Dísela ahí hacía varios tiempos que no la veía y bueno, eso hizo merecedor a este video tan bonito que hoy compartimos. Justo para hacerle la introducción a nuestro tema de hoy, la atención plena. Recuerden 268-6033 para que participen en nuestra línea y nos vamos de una vez con nuestra invitada hoy en Paso a Paso. Nuestra experta que ya está aquí, nuevamente un placer. Hola, Cintia. Tenerte con nosotros. Cintia. Bienvenida. Exacto, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Medellín. Cintia viene. Súper feliz. Además, para el congreso que se realizará a buen comienzo y de nuevo aquí en nuestro programa, de nuevo en Medellín. Cintia, bienvenida. Me encanta, me encanta Medellín y me encanta estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, para hablar de todos estos temas y del congreso de buen comienzo. Estamos muy felices de poder estar aquí y participar. Antes de que nos cuentes quién es Cintia, para quienes no te conocen aún, quizá no te vieron la vez pasada o no venías o no veníamos todos con esa atención plena, haciendo conciencia de que esta vez estás acá por un congreso que dijimos la vez pasada se vende solo. Cada vez vienen unos expertos que dejan muy en alto, digamos, el nivel de este congreso. Pero, ¿cómo fue ese contacto? Te contactaron para el congreso, preguntaste qué es eso, averiguaste, ¿cómo fue? Fue una mezcla de situaciones, circunstancias y cosas maravillosas que nos pasan en la vida. Veníamos nosotros hablando con la primera dama, con la alcaldía de Medellín, la posibilidad de traer de una manera más orgánica lo que Yomo está ofreciendo, el tema de la atención plena y todas las técnicas que nosotros tenemos. El año pasado tuvimos una experiencia ya muy cercana con la primera dama, con el equipo que trabaja con ella, que es... Tejiendo hogares. Súper fabuloso. Tejiendo hogares y empezamos a pensar de qué manera traer a Yomo para que sea lo más masivo posible. Y para que realmente la mayor cantidad de agentes educativos y junto con eso, todo lo que es padres, madres, familias y los niños puedan tener estas herramientas. Y durante todo el año trabajamos hasta que... Esto es como una sopa, ¿no? Que se va cocinando. Hasta que todos los ingredientes estaban perfectamente calibrados. Le echamos la sal, la pimienta y todo se empezó a revolver de una manera perfecta. Y finalmente... Aquí decimos o dicen las abuelitas, dio punto. Dio punto. Cuajo, cuajo, hasta que cuajo. A punto caramelo. Sí. A punto caramelo fue la invitación y súper felices de poder venir y compartir esto. Y cuál es nuestra misión, nuestro objetivo, nuestra motivación, que la mayor cantidad de gente posible reciba estas herramientas. Y por ello, les contábamos, están estos invitados internacionales, expertos nacionales que vienen esta vez al Congreso en el set de Paso a Paso, porque las inscripciones se agotaron en un dos por tres. No hubo necesidad ni siquiera de hacer bulla, de generar convocatoria. Ese convocatoria, ese congreso, les digo, se vende solito, por su calidad justamente de los invitados, pero para hacer el mensaje más masivo de quienes quizá no lograron una inscripción, pues han venido al set de Paso a Paso. Ahora sí, hecha esta introducción a manera de chisme, como fue ese contacto. ¿Quién es Cintia? ¿Qué es Yomu? ¿Cómo es este cuento? Ay, este cuento es lo más lindo que nos puede pasar en la vida, y lo que queremos es que mucha, mucha, mucha gente lo pueda recibir y vivenciar. Yomu es un sistema de vida, es un estilo de vida, es una manera de estar presente en la realidad. Estaba escuchando en la introducción mucho de Atención Plena, es estoy aquí y ahora, ni en el pasado, ni en el futuro, en el presente, el mindfulness, en lo que está pasando ahora. ¿Cómo llego ahí? ¿Cuáles son mis herramientas, mi ancla? Y aquí estoy respirando, mi corazón está latiendo, mi cuerpo es lo que tiene esta información para, uff, 30 segundos, 15 segundos, no hace falta mucho. Yomu lo que intenta es también desmitificar un poco esto del mindfulness, de que hay que ser o un yogui elevado, o un meditador muy entrenado para poder hacerlo. Esto es para todo el mundo, esto es un derecho que tenemos de nacimiento, es para todas las edades, y es algo que vive en nosotros, si lo aprendemos a encontrar. Y la propuesta de Yomu es dar unas herramientas muy simples y muy poderosas para que esto sea parte de la vida cotidiana. Porque el tema es, bueno, mis hijos no quieren dormir, tienen miedo a la oscuridad, se ponen muy nerviosos, pelean mucho entre hermanos, tengo problemas en la escuela, no quiero hacer la tarea. Esas situaciones cotidianas, ¿cómo intervenirlas desde el mindfulness? Oye, hablemos solo de Yomu en este programa, que soluciona todo. Esa es la solución. Soluciona todo. No, aparte de la broma, yo creo que gran parte de la invitación de la alcaldía y de la intención de este congreso es, ¿cómo, o sea, llevarle a la gente, a los agentes educativos y a las familias, esta incorporación en la vida cotidiana? Si yo te digo, los niños tienen que sentarse 15 minutos en silencio, poner las manos así, cerrar los ojos, no va a pasar. Si yo te digo, estás muy tensionado, niño, pero si yo te digo, tú tienes un niño y le digo, contrae, contrae, contrae todos tus músculos, probémoslo. Contrae, 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 contrae. Todo, la cara, las piernas, todo. Y ahora suelta. Contrae, 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 contrae. Y suelta. Ya no te tengo que explicar lo que es la tensión y lo que es la relajación, ¿sí o no? Lo has vivido, lo has sentido, lo has experimentado en tu cuerpo. Esto es lo que quiere aportar Yomu al mundo del mindfulness, al mundo de esta posibilidad, que no nos han educado en esto. O sea, todo el sistema educativo, todo lo que traemos de la historia de nuestros padres, no ha habido una educación en esto y por eso es tan hermoso, porque uno ve como esto empieza como a colarse en la vida cotidiana de una manera orgánica. ¿Sabes? No es que tengo que sentar a mis hijos a respirar, ponte. No, sé que puedo respirar cuando estoy como muy alterado, estrés. Hay unas cosas que me pueden ayudar. Cuando estoy muy cansado, muy bajo de energía, hay otras cosas que me pueden ayudar, que tienen que ver con la respiración, con las afirmaciones y con el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia con el yoga? El yoga significa unión, eso es yoga. Y el yoga lo que trabaja es la unión del cuerpo, la mente, la respiración, el espíritu. Pero tiene mucho que ver con la respiración y ciertas poses. El yoga es un sistema que te trae estas asanas o poses. Lo que nosotros proponemos es usar unas herramientas o unas líneas que vienen del yoga, pero convertirlas en algo cotidiano. Porque cuando yo te digo yoga, o cuando yo te digo yoga en las escuelas, ponte. Oye, ¿yo tengo que tener maestras de yoga? Una maestra de grado, una maestra de escuela, una maestra, si no es un yogui o no practica, ¿cómo hace esto? No puede. Entonces, la propuesta es, si tú no eres un yogui, o si nunca fuiste a una clase, si no eres flexible, pero sí puedes respirar y sí puedes sentir el latido de tu corazón. Y podemos empezar a incorporar unas herramientas de yoga sencillas para que la gente empiece a vivenciar que esto tampoco es de una elite. Esto es para todos. Y esto, la idea es que llegue a todos. Y transforma de forma inmediata, porque esa es la divinura de esto. Te va transformando, por ejemplo, ¿cómo nos sentamos? ¿No? Eso es un hábito. Un hábito que yo vi a mi abuelita, a mi mamá, a mi tía, a mi tío, a mi maestra. Ahora, ¿qué pasa si yo me siento así? Como decimos, la posición de la paz. ¿No? La espalda recta, se oxigena más el cerebro. Esta espalda, nosotros decimos que es la columna vertebral, es como si fueran unos anillos de oro que están encastrados unos sobre el otro. Y si yo le cuento a un niño, a un agente educativo, esa imagen es, ¡guau! O sea, lo que yo tengo ahí es un milagro. O sea, lo que nuestro cuerpo puede hacer es un milagro. De perfección total. ¿Cuál es, Cintia, el papel de la música en el yomo? Porque tú eres además maestra de yoga, profesora de música. El yomo es eso, una combinación de yoga y música. Sí, justo, son las dos primeras siglas, yo de yoga y mu de música y de mindfulness y de otras cosas. Te voy a contar, si yo traigo música, todo cambia, todo se transforma. Si yo te canto una canción, en vez de decirte, escucha tu corazón o cálmate, niño, vamos a hacerlo. Frota tus dos manos, ve a tu corazón. No puedo tocar el micrófono, ¿no? Me dijeron. Siente como late, fuerte, 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 síguelo por siempre, no dudes jamás. Es tu guía, es tu guía, no lo dejes de escuchar jamás. Es, parece que no pasó nada y pasó todo. Recién dimos un entrenamiento, como parte del Congreso de Buen Comienzo, a un grupo de agentes educativos que creo que había como 90 personas. Entre una, ¿no es cierto? O un poquito menos, de pronto. O estoy exagerando. No. Como 50 personas. No sé. Pero la historia que es súper interesante de ver, que nos pasa a todos, cuando yo le digo a estas 50 agentes educativos, hombres y mujeres, había de todo. Había psicólogos, profesionales de salud, había gente que trabaja con los programas Buen Comienzo un montón, había profesores de educación física, gente del INDER. Bueno, lo del lateo del corazón, la gente decía, no lo puedo encontrar, no sé dónde está, no tengo una relación con eso. Eso es una cosa que es un ancla, es el ancla. Si yo le enseño a un niño pequeño decir, un momentito, siente tu corazón, eso es una meditación en sí mismo, eso es Mindfulness. Me pasó a mí algo, no sé Leo, pero yo en lugar de no encontrarlo, me pareció extraño sentirlo, porque nunca me concentro en qué está latiendo. Sí, uno no se detiene a pensar cómo está latiendo. ¿Qué tal? Es increíble. Es que es verdad, no tenemos educación en esto y lo que queremos, y por eso para mí la iniciativa de un congreso, que viene de la alcaldía de una ciudad de nuestra Latinoamérica, que tenga esta iniciativa de movilizar miles de personas para que esta gente reciba o recibamos entre todos una información que puede transformar, es algo de verdad para el Premio Nobel de la Paz, te diría. Y no estoy bromeando, te digo muy en serio. Mira que yo recorro Latinoamérica de puntita a puntita todo el año. Voy mucho, me meto en todas las escuelas rurales, trabajo mucho con las municipalidades, la alcaldía, pero una iniciativa así, que bueno, esos agentes educativos se convierten en un multiplicador gigantesco de esto. O sea, aprendemos por ejemplo la canción del corazón o aprendemos una afirmación que podemos hacer después. O trabajamos con estos libros lindísimos que hemos sacado, ahora sí los hemos editado en Medellín y quedaron divinos, divinos los libros, que son libros de mindfulness y de respiración y de afirmaciones. Esos agentes educativos van a ser unos multiplicadores de miles y miles de personas y niños que se van a beneficiar. Lo que queremos es un mundo más calmado y queremos elegir la paz y queremos elegir nuestros pensamientos para plantar un jardín. Yo ahora decía que si hay alguien en el mundo que sea mindfulness, como por naturaleza son los niños. Total, total. Y entonces eso de enseñarles o mejor de transmitirles esa conciencia de la conciencia plena que ellos tienen, porque la tienen pero es como innata, ellos no saben que la tienen y nuestra misión como padres es quizá que no la pierdan, que la cultiven y que sean conscientes de que la tienen. Bien, ¿cómo hacerlo? Pues lo hablamos después del corte, por ejemplo. ¿Le parece? Nos vamos con una frase de nuestra invitada, Cintia Sá, que está aquí, nos vamos al corte y ya volvemos a paso a paso. La frase nos dice, el ancla para parar, respirar, sentir el momento presente, vivir en atención plena o mindfulness, late dentro nuestro. Solo hace falta aprender a reconocerlo, reconectarlo y desde ahí activarlo para que sea parte de la vida cotidiana. Lo acabamos de hacer, a sentir el corazón. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo, paso a paso. Paso a paso. Está probando limbo. Ahí está Julieta en nuestro mamarazzi de paso a paso, queda inmortalizada su prueba de limón, su chupa de limón. Hoy hablamos de conciencia plena, porque a lo largo del día hay muchas cosas que decimos sin pensar. De algunas nos arrepentimos y de otras ni nos damos cuenta. Simplemente las decimos. Por eso es importante la conciencia plena. Las palabras son las palabras. Nosotros hacemos una de las actividades que proponemos es para entender el poder de la palabra que tiene mucho que ver con el bullying. La epidemia de bullying es aprieta dentífrico, una pasta dental y trata después de meter todo lo que salió. Una gran actividad para probar con los niños en casa. Es imposible meter todo lo que salió. Eso pasa con el poder de tus palabras. Por eso con Yomu nosotros trabajamos Mindful Speech, la palabra Mindful también. Pero la palabra sale a borbotones, no tenemos educación en frenarlo. Pero si yo sé que estoy teniendo una emoción y esto tiene que ver con educación emocional. Si una emoción está repercutiendo dentro de mi cuerpo, yo sé que viene la rabia, por ejemplo, o la irritación y me empieza el nudo en el estómago, el nudo en la garganta. Si yo sé identificar esa sensación física, tengo una oportunidad de no reaccionar y de cuidar lo que va a salir de mi boca. Que después es muy difícil y puedes pedir perdón mil veces. Mete el dentífrico, la pasta dentro del tubo. Imposible. Imposible. Entonces, esa manera gráfica de trabajar es lo que te da así como ¡guau! Cintia, hay dos cosas que no quiero que se queden en el aire porque Leo empieza este segundo segmento leyendo esos libros y pues claro, ¿dónde se consiguen? Ya nos están preguntando, los queremos todos los que tenemos hijos pequeños para quizá leerles en las noches o a cualquier hora del día. Simplemente llevarlos por ahí en medio de respiraciones que hacemos juntos, Mindfulness para la Paz, descubriendo todo lo que sabes. ¿Dónde están esos libros? Estos libros van a estar desde el jueves hasta el domingo en el Festival Buen Comienzo. Y vamos a tener un stand precioso con todo. ¿Y con los discos? ¿Se consigues solamente allí? Vamos, estamos abriendo... Sí, paso a paso. Eso. Tal cual, paso a paso. No, estamos abriendo oportunidades y estamos viendo de lugares para que puedan estar los libros a la venta. Pero la invitación para la gente es que vengan al festival. Están hermosos. El sábado 29 a las 11 de la mañana voy a estar firmando ejemplares del libro y si hay oportunidad vamos a hacer alguna cosa, alguna respiración. Y además vamos a tener los cinco discos, que tenemos cinco discos. Y además estamos lanzando mundialmente una nueva canción que va a ser parte del próximo disco, que tiene que ver con algo que tú me dijiste antes del corte. Esos eran los segundos que no querías que se me quedara por ahí. Es muy importante. Tú me dijiste, los niños son los maestros de atención plena y ellos, nuestro trabajo como adultos es permitirles que eso suceda. Y que no la pierdan, pues. Y digo atención plena con cosas súper básicas, que es quizá la máxima expresión de la atención plena. Que abren el agua y a ellos les parece asombroso, está muy caliente, está muy fría. Nosotros nos vamos metiendo como sin pensar, se saborean un helado como nadie y nosotros en medio del afán no lo comemos y no sabemos ni a qué nos supo. O ven volar una cometa y se hacen miles de preguntas y nosotros simplemente la vemos allá arriba y ya está. Por eso digo que ellos son los maestros por cosas tan simples que son las verdaderas cosas que construyen la atención plena. Y por eso nosotros como adultos tenemos que entender esto y también entrenarnos. Porque eso que tú dices, lo de comer, lo de asombrarse, el asombro, el entusiasmo, la libertad de poder crear cosas. Porque yo te digo, bueno, tenés un libro de respiración con 150 respiraciones. Ayer yo tuve una nena que vino a visitarme porque la mamá me estaba haciendo una entrevista. Y ella me decía, yo te voy a decir cómo respiro yo. Yo digo, hola, hola, una cosa divina. Después hacemos las afirmaciones que es parte de este trabajo de fortalecimiento del ser y de valores también. Porque hemos perdido muchísimo lo de los valores. A la amistad, a la solidaridad, la responsabilidad social, el respeto. Entonces, si yo digo, yo elijo ser feliz, yo elijo la paz. Yo elijo ser feliz, yo elijo la paz. Yo elijo ser feliz, yo elijo la paz. ¿Qué tal si yo digo, yo soy muy inteligente? Tú eres muy inteligente. Tú eres muy inteligente. Él y ella son muy inteligentes. Somos muy inteligentes. Estoy reforzando mi ser. Estoy reconociendo al otro. Y estoy haciendo un trabajo comunitario. Somos esto. Yo sola no soy nada. Tú me preguntabas cómo llegamos al Festival Buen Comienzo y al Congreso. Acá hay un equipazo trabajando. Como esto. O sea, tú no estás parado frente a una cámara y no hay nadie detrás. Hay una producción, hay unas cabezas, hay un pensamiento, hay un trabajo, hay tiempo para que todo pueda. Y en Yomu nosotros tenemos un equipo. Aparte del equipo fundacional con el que estoy viajando con Luzma y Enrique, hay un equipo de profesionales. O sea, no, digamos, no todo me lo invento yo. Acá nosotros trabajamos con una estructura muy sólida y muy concreta de neurociencia. Con especialistas en neurociencia, con especialistas en anatomía, con especialistas en educación emocional, en psicodrama, en psicología, con especialistas en la voz, coaches ontológicos. Es decir, hay un equipo y las canciones, cada canción Yomu está milimétricamente diseñada. Por eso está buenísimo el entrenamiento. Que esa es otra cosa que viene. Pero allá quería llegar yo, si los niños son mindfulness por naturaleza y nuestra misión es ayudarlos a hacer conciencia de que son mindfulness, de ese gran poder que poseen, que es su atención plena, ¿cómo entrenamos los adultos la atención? Se entrena, ¿verdad? Sí, se entrena, se entrenan con estas técnicas, con estas herramientas. Se entrena aprendiendo a meditar un poquitito cada día, a parar, a buscar como información más allá de lo cotidiano, de resolver la vida. Y en 2019 vamos a hacer por primera vez en Colombia el diplomado Yomu, que esa es toda una información que vamos a dar también durante el Congreso. Con la idea de que la gente pueda hacer la capacitación. Nosotros tenemos el diplomado en Argentina ya por tres años consecutivos. El diplomado tiene auspicio y apoyo del Ministerio de Educación. Y lo lanzamos en Medellín en 2019. ¿Qué hay en estos libros que yo veo que Leo no puede parar de leer? Es que estoy mirando porque me llama la atención el tema del entrenamiento. Veo que este tiene que ver todo con la respiración. Entonces, ¿cómo entrena uno? Respirando todos los días de una manera diferente, añadiendole a eso una de las canciones Yomu, sacando un momento para meditar. ¿Cómo lo pone en práctica uno en un momento de estrés, de tensión, de rabia? Exactamente lo que acabas de decir. Bueno, te vamos bien encaminado. Sí. Ah, perfecto. Es lectura rápida. Sí, exacto. No, la idea, este material, todo el material nuestro, las canciones, todos los recursos que tenemos y los libros, están hechos para que tú lo puedas abrir y hacerlo, que te sirva lo que ves. Que no tengas que tomar todo un curso, digamos, leerte todo un tomo de una enciclopedia para entender la respiración. O sea que si tú lo abres donde sea, tú puedes incorporar. Aplicarlo de una. Sí. Antes de comer, cierra tus ojos. Mira, dedica un momento a agradecer todo lo que hizo falta para que ese alimento llegue a tus manos. Es verdad. Comemos y ya. Eso es alimentación mindfulness. En este libro hay un... Este libro es un libro precioso también. Ah, está en inglés y en español. La agenda sí. Este ejercicio me gusta mucho. A ver. Se llama Respirando Juntos. Dice, sentir la respiración del otro nos pone en sintonía profunda con nuestros amigos o nuestra familia. Ser capaces de respirar al mismo tiempo es un desafío muy divertido e interesante porque nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos. Pero también a saber qué le pasa a los demás sin siquiera preguntarles. ¿Quién de ustedes ha probado eso? Sentarse a respirar juntos con sus hijos, con su pareja. Yo creo que muy poca gente. Pero sí, por ejemplo, porque lo que queremos nuevamente es simplificar lo máximo posible esta experiencia. Entonces, ah, pero ¿cuándo? Yo no tengo tiempo, no sé, cuando estoy a las corridas. 15 segundos. Antes de comer, cierra los ojos, agradece la comida. Muchas familias tienen sus tradiciones religiosas, sus oraciones, por ejemplo, de bendición de los alimentos, que eso es mindfulness. Eso es mindfulness. Eso es precioso. Pero si no lo tengo, decir, bueno, mi respiración es una oración. Hay una de las afirmaciones que tenemos que dice, mi calma es un superpoder. Mi calma es un superpoder. ¿Esto tiene alguna razón? Sí. Esto conecta todas las terminales nerviosas, sistema nervioso central, y cada uno de estos deditos representa, está conectado con los cinco elementos que nos hacen. El fuego, el agua, el aire, la tierra, y el elemento éter que nos convoca a todos. Por eso es el dedo más largo también. Este me gusta. ¿Te acordaste de saludar tu cuerpo hoy? Sacúdete de pies a cabeza lo más rápido que puedas. Entonces, descarga energía, ahora respira. Si yo te digo, vamos a hacer toda una rutina de yoga, y bueno, yo no sé yoga, y cómo se lo enseño a mi hijo, y la maestra no sabe yoga, no funciona. Pero si yo te digo, paremos no, sacudamos no, o mismo en la silla. Sacuda, 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 sacuda. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Está dando una información a tu cerebro de, yo me puedo calmar. Calma es un superpoder. Yo elijo mis pensamientos. Por eso la canción nueva que vamos a presentar mañana en el congreso se llama El jardín en medio de tu mente. Cada pensamiento es una semilla. Tú puedes plantar un jardín. Busca entre la jungla de tu mente, entre las memorias, las ideas recurrentes, pensamientos que no paran, una metrópola y ruidosa donde no se entiende nada. Allí en medio de la ruta hay un espacio. Cada pensamiento es una semilla y yo elijo. Por ejemplo, para trabajar con los niños en casa es precioso esta imagen de qué plantamos hoy, ¿no? Podemos plantarlo individual o podemos hacer una propuesta familiar en las escuelas. Planta el jardín dentro de tu mente. ¿Qué plantamos, no? ¿Qué queremos cosechar? Y en la canción dice siempre puedes sembrar algo nuevo. Porque también tenemos una tendencia de autoflagelarnos. Ya, no tengo vuelta atrás, no entiendo esto, no puedo... Siempre puedo empezar de nuevo. Pregunta con la que vamos a ir al corte es la siguiente. ¿Por qué, si los niños son tan mindfulness, por qué los papás nos desbordamos tanto intentando lograr que se concentren? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hacer para, a través de esta técnica, dejarnos de sentir siempre superiores? ¿No? Igualarnos, poder estar a la altura del niño y permitir que sean ellos los que vengan a enseñarnos a nosotros cómo lograr nosotros adecuarnos a las necesidades de los niños. Ahí les dejo. Y en esta, una de nuestras grandes citas pequeñitas, pues hay atención plena de su protagonista. Con esta nos vamos al corte. Grandes citas pequeñitas. Estaban viendo una noticia sobre un bebé que murió supuestamente porque Super Salud no le dio la atención adecuada. Mamá, ¿cuál Super Salud? ¿No ves que el bebé se murió? Entonces no tenía Super Salud. Es una definición, una reflexión que hace Sara Lucía Muñoz, muy lógica, muy de atención plena a sus siete años. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. María Clara y Julieta, nuestro Mámara, si recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a pasoapaso.arrobatelmedellin.tv Seguimos aquí con Cintia Sack hablando de atención. Bueno, yo dejé muchas interrogantes ahí que nos daría como para tres programas, pero pues vamos a resolverlos porque si es duda que tenemos, digamos, todos los papás. Hace poco estuvo con nosotros Virginia Bleystein hablando de ese concepto que ella se inventó, que es la recreanza, que es más o menos volver a criar a los papás para que se ajusten a las necesidades de los niños. Y dejemos de lado esa capacidad de sentirnos siempre superiores y no solo de sentirnos, sino además de restregárselo, hacérselo saber todos los días, recordárselos todos los días. Y el mindfulness tiene esa gran capacidad de hacernos conscientes a los padres de que eso no es necesario, de ponernos como a la altura de los niños. Ponernos a la altura y además entender que el futuro también somos nosotros. Porque el futuro son los niños, pero el futuro también somos nosotros los adultos. Si yo no trabajo conmigo, con mis emociones, a entender de dónde vienen los juicios, los prejuicios, las estructuras que hacen quien soy. Y todo este sistema de jerarquía que empieza desde el jefe, la directora del colegio, la madre, la disciplina. Entonces, no estamos diciendo que somos hippies, peace and love y no hay límites. Pero los límites los creamos entre todos, hacemos acuerdos entre todos, sabemos, tratamos de crear una democracia, una mini democracia en cada uno de nuestros espacios. En mi aula, en mi casa, en mi lugar de trabajo, en donde estoy yo, pero siempre tengo el pensamiento de beneficiar al otro también. ¿Cuál es mi motivación para hacer las cosas? Y qué decirle a esas personas que nos ven y dicen, si creen que somos hippies o que son hippies. Y que nada, es que de cuentico de la paz, cómo lograr pacificar el ambiente, no solo de nuestra casa, de la oficina, del trabajo. Con qué acciones, más allá de esa idea de hippies, con el mindfulness, que es tan necesaria. Nosotros, por ejemplo, tenemos una meditación que está en este libro, al final del libro, que es Meditación frente al espejo. Porque esto tiene que ver, por ejemplo, con la agresión en la calle, en el trabajo, en las escuelas, el bullying. Pero, un momentito. ¿Qué me dije hace cinco minutos cuando me vi frente al espejo? ¿Me dije algo positivo? ¿Me dije algo amoroso? ¿O me di con todo? ¿No? Entonces, ahí, estos son todas energías. Entonces, si yo hago un experimento, porque además, la propuesta de Yomo es, probemos. Hay cosas que van a funcionar y cosas que no, cada relación, cada situación es diferente. Pero si yo me propongo y pongo un cartelito, voy a respirar, o sea, veo mi cara y respiro. Qué hermosa cara, no hay nadie como yo en el universo, porque es verdad. No hay nadie como tú en el universo. Ese mensaje, tú ya sales a la vida, a la calle, a dar una clase, con una presencia diferente. Pero, hace falta mucha paciencia y muchísimo amor con nosotros mismos. O sea, no es que, ah, bueno, me aprendí una canción, pero no pasa nada. Entonces, por ejemplo, trabajamos con lo del ancla. El ancla, la respiración en el estómago, en el corazón, aquí, y una sensación física desde este punto entrecejo. Acude a tu ancla. Aprovecha que tienes esto. Y una vez que empezamos a entrenar y reprogramar y volver a esta cosa más infantil desde el buen concepto, no de inmadurez, sino de asombro, de apertura, de, wow, nunca, o sea, veo volar una cometa y esto es una cosa única. Si yo vuelvo a ese asombro, conecto con algo mucho más puro dentro mío, y me miro al espejo y mi palabra es bonita hacia mí mismo, y eso va a ser un efecto dominó. El efecto dominó existe con lo malo y con lo bueno. Entonces, si yo me miré en el espejo y me parece espantoso lo que veo desde una cuestión cultural, todo, y me ataco, ya salgo atacada a recoger a mis niños, a dar mi clase. Entonces, por ejemplo, los espejos es una herramienta súper útil, cotidiana. La otra herramienta que yo les recomiendo mucho y funciona, y la idea es poder invitar a la gente que nos está viendo a hacerlo y probar, los umbrales de la puerta. El umbral de la puerta marca un ambiente diferente. Entre la sala, la cocina, entre el baño y el dormitorio, entre la puerta de tu casa y afuera. Intervenir los umbrales. Intervenirlos en familia. Respiro, agradezco. Cada vez que voy a pasar el umbral, en vez de pisar el umbral, paso por encima y respiro. O doy una oración, o agradecimiento, o digo una palabra positiva. Yo elijo la paz. Yo esparzo mucha luz. Cotidianamente vamos cambiando, pero con mucha paciencia, porque esto es una programación que traemos. No desde que nacimos, lo traemos de muchas generaciones. Claro, es un hábito que se entrena también. Y cultural, exacto. Es todo cultural. Por eso, lo que no queremos es cambiar la manera en que la gente vive y piensa. Porque eso es, ahí vamos en contra de lo que estamos diciendo. Es, incorpora a esa manera de, a tu cultura, a tu rutina, a tu comunicación, un par de cosas nuevas. Y vamos a ver qué pasa. Nos fuimos también al corte con la siguiente inquietud, y es por qué a los papás se nos hace tan difícil, entre comillas, lograr que se concentren. Si son niños con atención plena. Es más, son niños. Sí. Ya lo otro es redundante, ¿no? Sí, sí, es que también tiene que ver con el sistema educativo en el que estamos todos, en las expectativas, en la cantidad de estímulos impresionantes que estos niños tienen, en la cantidad de información que nosotros no tuvimos de niño definitivamente. Están expuestos a miles de otras cosas, a mucha más información. Entonces, tenemos que ayornarnos, como empezar como a entrar por ahí, la tecnología. No, dejo a mi niño ver tele, le quito. ¿Y qué tal si uso la tecnología a mi favor? ¿No? Si traigo cosas positivas dentro de la tecnología. Tratar de mirar a ese maestro que tenemos frente a nosotros y decir, wow, o sea, esto yo no lo sé manejar. Y además, un tema también muy importante que es la vulnerabilidad. Nosotros como padres nunca mostramos nuestra vulnerabilidad. ¿Verdad? Verdad. Y si yo le digo a mi hija, a mi hijo, no la estoy pasando bien. Yo también me equivoco. Estoy dando lo mejor, también estoy intentando. Dio un entrenamiento en Lima y una maestra, el mes pasado, un intensivo de YOMU, y una de las maestras dijo, tengo un alumno muy negativo, que dice que a todo no puede, no puedo, no puedo. Y yo le digo, sí, tú puedes, tú puedes. Entonces, yo le digo a ella, ¿tú puedes todo? Tú como adulto. Me dice, no. Le digo, ¿qué tal si tú hablas con él desde tus limitaciones también? Como, yo tampoco puedo todo, yo también me equivoco. Hay cosas que no me salen. ¿Qué tal si, lo intentamos, por supuesto, doy siempre lo mejor de mí? Doy siempre lo mejor de mí. ¿Ves? Aprendo de mis errores, doy siempre lo mejor de mí. Entonces, trabajo desde ahí, cambia todo, ¿no? Como, wow, yo también la paso mal, también me equivoco, también estoy cansado, cansada. ¿Y cuál es, Cintia, el siguiente paso? O sea, luego de reconocernos vulnerables, de aceptar que no la estamos pasando bien, que nos pasa a muchos padres en ciertos momentos en que decimos, no más, hoy no puedo, hoy, como dice por ahí, hoy no amo ser mamá, por ejemplo, y lo reconocemos, pues la idea no es que nos quedemos sintiendo que no queremos hacer eso que estamos haciendo. ¿Y cómo damos el siguiente paso para disfrutarlo aún en contra de todas las, qué sé yo, quehaceres diarios que impone la maternidad, los gajes del oficio? Sí, lo primero es no criticarnos, porque, ah, hoy no quiero ser mamá, qué mal, eso está no es aceptado, o sea, yo tengo que ser una mamá amorosa todo el día, 24 horas, o no quiero ser mamá. Y se vale. Y se vale. Y a partir de ahí, empieza mi transformación. Ya está, no quiero ser mamá, estoy pasando este momento, voy a agarrar un poquito de esto, de estas técnicas, voy a sentir mi ancla, voy a escuchar mi corazón, voy a respirar. La respiración es la principal herramienta del mindfulness. O sea, hay escuelas de mindfulness que solamente se basa en eso. Por eso hemos sacado un libro completo sobre eso. Como, voy a respirar, puedo poner palabras dentro de mi respiración, puedo incorporar ejercicios con mis hijos como eso, respirar juntos. Es decir, si yo me siento espalda con espalda con mi hijo, y solamente respiro, coincido, ¿no? Sí, sí, es que lo estoy imaginando acá. Por ejemplo. Me pareció bonito sentarme con mi hijo de espaldas a respirar. Claro, ahí en esto de los libros hay todo también un ejercicio que viene más del yoga con eso. Por ejemplo, inhalo, vamos a hacerlo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. ¿Qué tal? Me gusta. Me gusta porque a veces uno no sabe cómo enfocarlos a respirar. A ellos les cuesta cuando se aporrean, cuando están mal genios. Aunque uno sabe que tienen que respirar, es que me duele mucho. Pero si encuentran algo que los vaya guiando. Yo voy a respirar contigo. Ajá. ¿Ves? Sí. Voy a hacerlo también. Por eso parte de los entrenamientos nuestros es tirarse ahí, a saltar, a bailar. Cintia, y si yo te digo que a pesar de todo, somos una gran familia. Sí. Somos una gran familia. Pues que suene entonces y vamos a hacer ejercicios de mindfulness en esta parte final, porque esta es una Yomu canción que nos va a ambientar aquí el espacio para que Cintia nos enseñe más. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Dile hola a tus amigos. La canción misma te va diciendo qué hacer. Exacto. Y mira todo lo que va a pasar. Hola, amigos. Hola. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Dale la mano a tus amigos. Dale la mano a tus amigos. Hola, amigos. Ya. Ahí empezó algo. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Somos una gran familia Guiña un ojo a tus amigos Guiña un ojo a tus amigos Ahí hay toda la gente que nos está viendo Somos una gran familia Somos una gran familia Somos una gran familia Esto es para que sea playful, para que sea divertido y sacudir Rasga la cabeza a tus amigos Rasga la cabeza a tus amigos Ay, qué rico Ah, puede acarpejos también esta canción, no se puede revisar Somos una gran familia Somos una gran familia Somos una gran familia Mira los ojos de tus amigos Dile te quiero a tus amigos Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero amigos Te quiero, te quiero amigos Los quiero amigos Mira todo lo que empieza a pasar Y se puede crear incluso la propia letra de la canción en familia Su propia canción a partir de ese coro Pero total Son cosas como hábitos que se nos han ido escapando en medio de este afán Que nos vuelven como al slow down Total Somos uno Estamos todos interconectados Soy responsable de lo que hago Y lo que hago afecta a los demás No hay una cosa que yo haga que no tenga impacto en el otro y en este planeta Y tenemos una gran responsabilidad como adultos y con estas nuevas generaciones de niños De incorporar esto para salvar este mundo Y hay muchas O sea, este congreso para mí es la muestra contundente De que hay mucha esperanza De que hay mucha gente buscando otra cosa Que hay mucha gente buscando un camino diferente Más luminoso Bueno Los esperamos en el congreso Buen comienzo Y del jueves al domingo estamos con los libros, con los discos En el festival En el festival En el congreso El martes y miércoles En el festival Jueves, viernes, domingo ¿A qué hora se está Cintia en el congreso? Mañana a la una y media Sí Voy a dar una conferencia sobre esto Donde vamos a presentar también la canción nueva Porque Pues ya habíamos dicho que inscripciones cerradas Y que por eso está Cintia hoy acá Para que el mensaje pues se expanda Y llegue a quienes no pudieron asistir Pero van a poder ver la conferencia Por streaming Por el Facebook de Tejiendo Hogares Allí se van a poder conectar en directo Con lo que Cintia va a estar allí compartiendo Si quedaron antojados, con ganas Pues no solo la ven Sino que además van al festival Y allá se la encuentran Porque al festival sí no hay que inscribirse Solamente llegar a partir del jueves A disfrutar A encontrar los libros Los CDs A Cintia quizá ya firmando los libros Sábado Sábado a las 11 de la mañana Voy a estar en nuestro stand Yomu Y nos dejaremos envolver por un festival Que es todo Todo mindfulness Todo Allá estaremos Cintia Gracias Gracias a ustedes Como terminamos siempre Que seas feliz 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 Un momentito Que yo sea feliz Que yo sea feliz Y que el mundo entero Este feliz Y en paz Que el mundo entero Este feliz Y en paz Nos falta una cosa Nos vemos mañana En Paso a Paso Nos vemos mañana En Paso a Paso Aquí estaremos A las 12 Chao, chao Chao, nos vemos Thank you Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao